Estados Unidos como que se está dando cuenta que la broma de mal gusto del gobierno en discusión de Nicolás Maduro de querer obtener una silla en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU va como que muy adelantado y ya se están poniendo diligentes para tratar de impedirlo por todas las vías diplomáticas posibles. Así lo deja entrever en una entrevista con la Voz de las Américas el subsecretario de Estado adjunto para el hemisferio occidental John Piechowski quien reiteró en diálogo con este medio hoy viernes que el gobierno en discusión de Nicolás Maduro continúa cometiendo delitos violatorios de los derechos humanos que lo descalifican en su aspiración de ocupar un puesto en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Mire a Nicolás Maduro lo descalifica hasta llamarse Nicolás Maduro para ser ni siquiera presidente de la junta de administración del edificio donde vive ni siquiera para eso lograría sumar la autoridad moral y mucho menos la política. Y sigue diciendo la información que en conferencia telefónica el funcionario explicó que existen acciones sistemáticas como represión, tortura, muertes extrajudiciales e intimidación en contra de los opositores de Maduro lo cual pues por supuesto impide. El uso de la comida como un arma política y herramienta de represión yo creo que descalifica a Maduro de enviar a alguien a Ginebra dijo Piechowski refiriéndose a la candidatura propuesta por Maduro para quedarse con un asiento en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. La noticia que aquí en este canal incluso la ampliamos hace un par de semanas se ha mantenido en el tiempo lo cual quiere decir de que las labores que está haciendo la diplomacia venezolana para tratar de obtener los votos no se ha detenido. Una semana después se conoció de la aparición de Costa Rica para tratar de ganar uno de los dos cupos a los cuales tiene derecho Latinoamérica para sentarse en esa mesa de los derechos humanos en Ginebra y a la cual también aspira Brasil. Y como no había otro aspirante estaba Venezuela pues apareció Costa Rica para tratar de impedirlo pero el asunto que ya está tomando está tomando realmente seriedad ha hecho que los gobiernos se pellizquen. En el caso del mejor aliado que tiene la sociedad democrática y civil venezolana que son los Estados Unidos que no se había pronunciado al respecto hasta el momento pero que ya se está poniendo pilas en el asunto porque la broma de muy mal gusto está cada vez tomando cada vez más fuerza. Sigue diciendo la información que en su resumen de la situación en Venezuela el funcionario estadounidense se refirió por ejemplo a la cifra de 470 detenidos por Maduro o son secuestrados por Maduro señor Pichowski continuaremos trabajando en todos los países alrededor del mundo para presionar a Maduro y promover un cambio democrático señaló los venezolanos no tienen que vivir con miedo y con la posibilidad de que puedan ser asesinados por las fuerzas de seguridad. Dijo el departamento de estado cita el informe de la alta comisionada de los derechos humanos Michelle Bachelet según el cual los aliados a Maduro han empleado tácticas brutales y letales para silenciar las voces disidentes. El que puso también la voz en alto reclamando fue la Human Rights Watch HRW en sus iniciales que o la vigilancia de los derechos humanos en cabeza de el abogado chileno José Ivanko quien ha criticado la candidatura de Venezuela al Consejo de Derechos Humanos de Ginebra. La sola idea de que en medio de la crisis humanitaria por la que atraviesa el país Venezuela podría ser elegida como miembro del Consejo de Seguridad de la ONU es una burla dijo a la voz de las Américas un portavoz de Human Rights Watch. Venezuela claramente no pertenece al Consejo de Derechos Humanos Venezuela no es apta para estar en el Consejo porque viola los derechos humanos dijo Philippe Volopion subdirector de Abogacía Global para la Human Rights Watch en entrevista con Vota América. La semana que viene el 17 de octubre la Asamblea General de la ONU va a elegir 14 nuevos miembros para el Consejo compuesto de 47 por un periodo de tres años. Venezuela junto con Brasil y Costa Rica este último anuncio de la candidatura recientemente son los nominados para los dos puestos que el Grupo Regional de Latinoamérica en el órgano recibe. Para cualquiera que siga la situación de los derechos humanos en Venezuela la idea de que el país pueda ser elegido para uno de los órganos más altos de derechos humanos en la ONU es realmente un insulto a las víctimas dijo Polopion en Nueva York. Pero que se puede extrañar de este Consejo de los Derechos Humanos asentado en Ginebra en donde también se ha asentado China en donde también se ha asentado Rusia así que no es de extrañar porque no se puede asentar otro miembro más de la pandilla campeona mundial de las violaciones de los derechos humanos. Bueno lo que pasa es que como está en el centro de la polémica y de las noticias internacionales por todos los delitos que comete el régimen pues por supuesto es inconcebible pero que China esté la gran potencia que si bien también está pisoteando los derechos humanos de los por ejemplo de los musulmanes de las iglesias cristianas de los cristianos de algún ni siquiera de los cristianos también de otras religiones al interior de China en donde solamente impera el PCC es decir el partido comunista chino un solo partido también hay violación de los derechos humanos y ellos están allí o han sido miembros no recuerdo en este momento así que no es de extrañar que otro de los campeones mundiales de la violación de los derechos humanos quiera aspirar a esta huachafita que se llama el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Bueno a propósito de derechos los pueblos tienen derecho a la rebelión adivine quien dijo esa frase la dijo Nicolás Maduro quien apoya las protestas que se están presentando en Ecuador como le parece. La información que trae NTN24 asegura que en medio de acusaciones del gobierno de Ecuador contra Nicolás Maduro el mandatario venezolano dijo una vez más que no tiene la culpa de lo que sucede y respaldó el derecho a la rebelión. En Ecuador se está dando la primera insurrección popular contra el Fondo Monetario Internacional deja de ser mentiroso también lo ha habido en Argentina lo ha habido de manera liviana en Colombia lo ha habido en casi toda Latinoamérica que si es objeto de las restricciones económicas que históricamente se han dado de este Fondo Monetario Internacional con sus políticas que asfixian a la economía. So pena pues por supuesto de toda la plata que con la que estos países se endeudan y que por supuesto le deben hasta el alma al diablo. Sigue diciendo la información que de igual manera destacó que se encuentra tranquilo trabajando por Venezuela por lo que a su juicio el culpable de las protestas se llama Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo le parece? O sea Nicolás Maduro asegura que es un derecho a la rebelión de parte de los ecuatorianos salir a las calles para protestar en contra de las medidas económicas que ha tomado el presidente Lenín Moreno. Como todo socialista como todo de la izquierda los derechos son buenos cuando son para otros y en contra de mi enemigo pero cuando son en contra mía pues por supuesto no son derechos. Así como tienen derecho en Ecuador deberían tener derecho en Venezuela a rebelarse y a salir a protestar. Ah pero claro verdad que les envía el FAES la la policía nacional y el SEBIN para perseguirlos para matarlos y para echarle las tanquetas encima. Y que incluso algunos líderes como el señor Mujica salga a decirle a la gente que para qué se ponen enfrente de la tanqueta. Entonces es un derecho cuando es para en perjuicio de mis enemigos de mis contradictores. Pero cuando es en perjuicio mío ahí no son derechos ahí sí tengo que perseguirlos. Así se maneja la doble moral de izquierda. No solamente en Latinoamérica sino también en todo el mundo. Así que en ese orden de ideas volviendo al inicio de este video ya Estados Unidos se puso las pilas porque sabe que está cogiendo demasiado vuelo los esfuerzos diplomáticos de Venezuela para obtener una silla en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Ya la Human Rights Watch hace rato está alertando pero todo parece indicar que es hasta que Estados Unidos le pica y le rasca que comienza a protestar es que el resto de instituciones. En este caso la ONU y en este caso todas las agencias internacionales vigilantes de los derechos humanos se ponen las pilas para también rechazar esto que desde hace rato viene caminando. Y que recordemos la próxima semana se va a hacer dicha elección entre otras cosas repito no sería sorpresa de que entre lo que por supuesto va a suceder es que se lo van a dar a Costa Rica muy probablemente para evitar para evitar el escándalo mundial. Pero no es de extraño que violadores de derechos humanos se sienten o países que violan los derechos humanos se sienten en esta mesa del Consejo de Derechos Humanos de Ginebra y a Estados Rusia donde se violan a cada rato, en donde se persiguen a los homosexuales. También lo ha hecho China que persigue a musulmanes, a sectas religiosas, a comunidades religiosas, llámese cristianas, no cristianas, a todo el mundo lo supervisan y lo persiguen en China, incluso están destruyendo templos, violadores de derechos humanos y ellos han tenido asentamiento también en esa mesa. Entonces por qué no hacerlo más otro de los miembros de la pandilla violadores de derechos humanos como Venezuela. Lo que ocurre es que como Venezuela está en el centro de la atención mundial sería deplorable para la imagen ya de por sí ya venida menos de la ONU que Venezuela entre a ser juez y parte de la vigilancia de los derechos humanos del mundo. Lo cual pues por supuesto no sería sorpresa, sería simplemente una voz más de escándalo en tantas noticias que suceden día a día, pero como repito, como está en el centro de las noticias no le conviene a la ONU hacer eso, pero que desde hace rato lo están haciendo hace rato. Entonces ellos cuando les toca taparse las narices y estrecharle la mano a un violador de derechos humanos con tal de seguir generando sus negocios con todas estas instituciones que tienen multilaterales y de varios tópicos, salud, alimentación, educación, no les importa. Ellos se tapan la nariz y le estrechan la mano a cualquier violador de derechos humanos. Gracias por mantenerse en la sintonía de Panorama Político TV. Si les gustó este video denle like y si llega por primera ocasión a este canal le damos la bienvenida y suscríbase y active la campana para recibir notificaciones de nuevos videos en nuestro canal. Muchas gracias.